Un humanista, creador de la Biblioteca de Mendoza, Santiago de Chile y en Perú. Funda una institución noble que es la Biblioteca Popular de Lima, en el lugar donde funcionó la Inquisición, espacio de quemalibros y de torturas de gente. Uno de los militares de más carreras y uno de los más grandes de la época de la Guerra de Independencia, un militar profesional, un hombre que entra a la milicia a los 11 años en España. A los 13 está en África peleando contra los bereberes. A los 15 es capitán a mando de tropas, un hombre que compartió la política exterior de Rosas cuando éste enfrentó a Francia y a Inglaterra, pero a la vez criticó la política interior, lo que lo puso por encima de la lucha interna de la grieta del momento. El le escribe a Bernardo Ongins, militar chileno, que está aprendiendo griego y le comenta que aprendió una palabra nueva, que es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro. Una persona con bajo nivel de ego y siempre habló de nosotros, no de un yo egoísta, eso lo convierte en un grande. Siempre hablando que va a pasar con los huérfanos, con las viudas, una persona claramente humana. Vence a la batalla de San Lorenzo a una tropa enemiga que tenía el nombre de hombres y con apoyo de cañones de una flota naval los derrota en 15 minutos. Un genio. El, en su parte de guerra, habla del granadero Baigorria, del capitán Bermúdez y de Cabrán, un soldado zambo, abro descendiente, quienes le salvan la vida. El no es un machista como eran en la época. Cuando vuelve se entera que es viudo, ha muerto remedios de escalada y busca a su hija Mercedita que está viviendo con su abuela y se la lleva a Europa. En 1823, vuelve de Guayaquil, pero atraviesa muchos problemas con el gobierno de Rivadavia. Él tenía un proyecto político en el Congreso de 1824 que elegiría un presidente con el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, y el brigadero Estadislaos López, gobernador de Santa Fe. Lo difaman y la ingratitud lo hace marchar al exilio. Vuelve en 1828, se encuentra con un drama lavallé, ha fusilado a Dorrego, un clima tremendo de guerra civil. La más prolongada de historia mundial de 1813 hasta 1820. Muere afuera, durante seis años no se le paga su sueldo. Otro hecho tremendo, Rivadavia disuelve el régimen de granaderos para borrar su historial. Se vuelve a confrontar en 1880 con el presidente Roca. Estos granaderos siguen combatiendo en Ayagúo y Riobamba, en la indencia de América del Sur. Cuando muere San Martín, de paradón, los relojes de su casa, especialmente el de la sala, se muere ese padre y abuelo amoroso. Donde sus nietas Pepita y Mercedes fueron su debilidad. Se murió el padre de la patria.